¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Aquí estamos en el campo, en un lugarcito que se llama Villa Padre Monti y vamos a rezar el rosario. Espero que no se corte porque estamos con poca señal. Justo aquí enganché un poquito de señal y aquí me van a acompañar. Así que rezamos compartiendo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Y hemos comenzado el tiempo de Semana Santa. Ya estamos en las vísperas. Ya estamos comenzando y empezando a caminar este proceso de encuentro con el Señor. Por ese mismo motivo vamos a pedirle a Él que nos acompañe, que nos ayude, que nos proteja. Y vamos a ofrecer este rosario por todas las personas que necesitan de nuestra oración. Vamos a pedir perdón al Señor siempre por todos los errores cometidos. Pero ahora le pedimos también que ilumine nuestras vidas para seguir adelante. Vamos a contemplar el primer misterio y el primer misterio de gozo, que es el anuncio del ángel a María Santísima. María recibe el saludo del ángel y le dice, alégrate, llena eres de gracia. El Señor nos invita a ser siempre agradecidos con la vida, con Él, con su bondad. Entonces hoy agradecer al Señor por todo lo que Él mueve en tu vida, en tu corazón y en tu historia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Por eso, ahora vamos a pasar al segundo misterio. Y en este segundo misterio vamos a contemplar la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. María sale, María está ahí atenta a los demás. María te acompaña, te protege, te guía y por sobre todo quiere mostrarte eso. Que ella está, que ella es madre, que ella está ahí acompañándote. Siempre te muestra su amor. Siempre, siempre, siempre. Y hoy tenés que acompañar también a mucha gente que también necesita de vos, que necesita de tu compañía, de tu bondad y que necesita de saber que hay gente buena. Porque hay veces que nos quedamos pensando y decimos, pero qué gente mala, cómo va a haber tanta gente mala. Pero también hay gente buena, también hay gente buena. Así que en este misterio vamos a pedir por toda la gente buena que aparece en nuestra vida. ¿Sí? Por toda la gente buena que aparece en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Muy bien, vamos ahora al tercer misterio. Y en este tercer misterio vamos a contemplar o vamos a rezar lo que sería el nacimiento de Jesús, la Navidad, ¿no? El nacimiento, el Cristo que viene a nuestra vida. Es el Señor de la vida, de la historia, el que nos remita a algo nuevo, como propone cada niño que nace, ¿no? Ese niño que nace que te propone algo nuevo, algo distinto, que esa mamá o ese papá cambia, cambia de mirada. Vamos a este tercer misterio a ofrecerlo por las personas que nos dan vida, ¿sí? Pensá por esas personas que te dan vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena el aire de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena el aire de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres, entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres, entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia, amén Y pasamos rápidamente al cuarto misterio El cuarto misterio, vengo de celebrar misa En todas las montañas, voy a ver si te puedo mostrar Porque la señal la tengo muy ajustada Porque me prestaron un wifi, entonces La señal está muy 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 ajustada La capillita vengo a celebrar desde allá Las montañas de allá Y me queda todavía, me prestaron aquí En la casa de acá del frente de la capilla El wifi, entonces tenemos acá Estoy en pleno campo Para que tengas una idea te voy a mostrar Cómo está la camioneta de tierra Hasta dónde llegaba toda la tierra Porque ahí parte con mucho barro Y ahora tengo que seguir a las otras capillas Por eso estoy capaz que un poco más No sé si decir apurado Pero más concreto y conciso Porque bueno Me quedan todavía dos misas más Así que comencé a las cuatro de la tarde En las capillitas del interior No, a las tres de la tarde comencé En las capillas del interior Y todavía me queda un buen retorno Vamos con el cuarto misterio Que es lo que sería concretamente Bueno, la cual agradezco Porque gracias a ustedes A las oraciones de ustedes Y también gracias a la camioneta Que gracias a Dios He podido pasar a algunas partes Que creía que no iba a pasar Porque el río creció Así que justamente Una de las catequistas no pudo llegar Porque el tractor no pudo pasar tampoco Así que, qué lindo ver eso Gente que se la juega por Jesús Gente que para ir a misa Tiene que ir a buscar un tractor Que lo pase Que puedan seguir adelante La verdad que es algo magnífico Magnífico, magnífico, magnífico Ver gente que va en tractor A misa Solamente para ir a misa Es increíble eso Cuarto misterio Vamos a contemplar Lo que sería Concretamente La presentación del niño Jesús En el templo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga de nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Acá tenemos un compañero ¿Verdad? Que me está acompañando a rezar el rosario Acá vamos a mostrarlo Le presentamos al gran compañero Salud de la cámara Eso ahí está Que estamos rezando acá El rosario Me está rezando y me está jugando Acá estamos rezando el rosario Así que vamos a seguir con el ave María ¿Sí? Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena aire de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena aire de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas libra del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente la mano necesitada de tu infinita misericordia, amén y bueno, terminamos con el quinto y último misterio acá con las gallinas, con todo siempre estoy acá en el riconcito porque si me muevo se cae el wifi, así que vamos ahí marcándolo, y ahora con el quinto misterio vamos a contemplar a Jesús perdido y hallado en el templo y le pedimos a Jesús que en este misterio nos ayude a encontrar el rostro de Él, especialmente cuando muchas veces nos alejamos por nuestra falta de oración o por tantas cosas que muchas veces nos alejan de Dios vamos a pedir especialmente en este misterio por las personas que han fallecido Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes cara a la tentación líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, medita tú eres en todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, medita tú eres en todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benita tú eres entre todas las mujeres, benita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benita tú eres entre todas las mujeres, benita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdón nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Pidamos por el Papa, para que el Señor lo acompañe y lo proteja. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que haces tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benita tú eres entre todas las mujeres, benito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benita tú eres entre todas las mujeres, benito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benita tú eres entre todas las mujeres, benito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, vida de dulzura y esperanza, nuestro Dios te salve. A ti llamamos los esterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle del ánimo. Eva pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, te voy a dar la bendición de fondo con las vacas, con las ovejas, cabritos y gallinas. Así que te doy la bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perdona si he sido capaz que un poco más rápido de lo habitual, pero sí reconozco que estoy un poco con los tiempos muy justos para llegar a celebrar misa en las otras capillas. Te agradezco, pero ya sabes que tengo 23 capillas, a la cual tengo hasta el límite con salta. Es mucho, pero bueno, es lindo. Gracias, que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Nos vemos mañana en misa de 12, no te olvides. A los que no pueden ir a misa para la bendición de Ramos, mañana te espero a las 12 con la misa para bendecir con los Ramos. Cuídate, adiós.